Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a eric ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de cristo jesús el señor y de maría santísima nuestra madre de su hermano en cristo eric ramírez para llevarla a todos ustedes de acá la capilla dedicada a san lucas evangelista esta imagen que tengo a mi derecha a la izquierda de ustedes en la pantalla de su televisor es precisamente de él nos representa realmente esta imagen a el evangelista san lucas y aquí en este en esta capilla en esta comunidad aquí en santiago de los caballeros vamos a estar participando de lo que es el grupo de oración mujeres y hombres caminando con cristo diocidencialmente el año pasado para esta misma época y se la visita a este grupo y porque dios así lo ha querido este pasado fin de semana en la celebración eucarística me encontrado en una de las parroquias acá en santiago con la hermanita que está a cargo de este grupo de oración y que casualmente bueno me ha dicho que si podía venir me río porque las cosas de dios son son realmente misteriosa lo digo así porque ha pasado todo un año para poder otra vez volver a esta linda y hermosa comunidad de mujeres y hombres que caminan con cristo de la mano como bien se llama el grupo y que también lo demuestran porque realmente desde temprano está aquí o estamos aquí rezando el santísimo rosario y entonces desde acá le llevo a todos ustedes para esta semana esta participación mía que no será otra que la predicación la enseñanza correspondiente a esta noche y un tema bastante interesante sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo nosotros acá en nuestro mundo en nuestro planeta en nuestros países tantas situaciones difíciles y es sobre la alegría este gozo que debemos todos los cristianos experimentar y ser pesimista ser pesimista en cuanto a lo que es esto de la alegría el gozo y yo es un gozo que claro viene de dios a pesar de las vicisitudes a pesar de las pruebas sin más para todos ustedes esta semana el programa hoy quiero hablarte se traslada acá a la capilla dedicada al evangelista san lucas en el grupo de oración mujeres y hombres caminando con cristo enhorabuena y ya estamos en el aire este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instrumentos instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809 276 1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 79 24 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 573 7999 delivery disponible gratis ahí es porcelana laboratorio dental y porcelana y porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809 570 7817 y 809 970 5201 luis joaquín es coach de nutrición ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona trabaja de la mano contigo la hidratación la nutrición el descanso y el ejercicio síguelo en sus redes sociales como arroba club a la mitad abajo de nutrición o llámalo al 809 207 0404 luis joaquín coach de nutrición porque el ejercicio favorece tu salud corporal dirígete a biofit rd entrena bien vive mejor avenida estrellas a la plaza alejo frente a puja mayma santiago república dominicana llámalos al 809 241 42 40 biofit rd puede seguir a eric ramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rd twitter arroba eric ramírez rd dale a me gusta a su página de facebook punto com slash eric ramírez también suscríbete a su página web eric ramírez rd punto com y canal de youtube punto com slash eric ramírez escríbelo a su email eric ramírez rd arroba gmail punto com o whatsapp 809 299 8338 hoy quiero hablarte con eric ramírez y a su nombre y para nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios ha querido que estemos reunidos acá no es por coincidencia vivir cada experiencia como si fuera la última de la vida decía domingo sabio acostarse como si fuera la última noche y levantarse como si fuera el último día vivamos esta noche o sigamos viviendo esta noche tratando de tener un nuevo encuentro con el señor en nuestra vida amén y porque no para aquellos que ya tenemos unos años en los caminos del señor como si fuera la primera vez vivir un ágape con el señor yo decía el domingo predicando en la cumbre que muchas veces nosotros los servidores queremos tirar la toalla a mí me ha pasado pero después de más de 20 años sirviendo en la iglesia predicando la palabra del señor en esos momentos difíciles de la vida cuando más he contactado el poder de dios en mi vida y es cuando me doy cuenta lo que bien escribe san pablo cuando soy débil en jesús he sido fuerte humanamente no podemos hacer muchas cosas pero cuando contamos con la fuerza del espíritu santo todo es posible para el que cree un aplauso grande dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén esperemos a jesús con alegría de eso voy a hablar un poquito basado en filipenses capítulo 4 versículo 4 hasta el 6 y el versículo 4 precisamente es el que dice estén siempre alegres en el señor ¿en quién? sabemos hemos escuchado muchas veces que el gozo que nos da el señor no lo da el mundo ni el vape o vape como dice la gente ni el alcohol nada nada da el gozo que da el señor hoy en día y ha dicho el papa francisco estos días los cristianos necesitamos tener un rostro alegre aunque a veces dentro del corazón esté un poquito quebrantado la palabra de dios dice en primera de pedro que nosotros los cristianos los que seguimos a cristo cristo crucificado claro resucitado pero pasó por la cruz somos probados como el oro en el fuego nuestra fe y hoy nuestra fe es tambaleada es probada cada uno de nosotros de diferentes maneras y formas en la casa sobre todo en la casa con la familia en el lugar donde trabajamos en la sociedad en la misma iglesia tenemos enfrentamientos y eso a veces en lugar de alegrarnos el corazón lo entristece las pruebas nos llueve y Pablo escribe hermosísimamente precisamente en los momentos de prueba no tratan como locos noche sin dormir día sin comer pero en todo eso sabemos en quien ponemos nuestra confianza hermano muchas veces nosotros descuidamos la vista del señor dejamos de mirar al señor que dice lucas en el evangelio cuando Pedro dejó de mirar al señor caminando hacia el sobre las aguas empezó a que a hundirse cuando tu y yo quitamos la mirada de el señor inmediatamente nuestra fe nuestra vida misma todo nuestro ser sucumbe se hunde y lo mismo pasa hoy en día con esto llamado la depresión mucha gente deprimida pero hay gente que en la iglesia cree que el que está triste o depresivo es el que no viene a la iglesia porque se supone que los que venimos a la iglesia tenemos a Cristo y perdón pero a veces yo encuentro gente en la iglesia y yo le hago chiste o el que está presidiendo uno hace chiste y parece bueno hay gente que en la iglesia muestra un rostro nada, nada, nada nada coherente con lo que dice quien vive Cristo entonces cuando a veces yo escucho que la gente responde eh Victoria yo no me lo sé pero la gente lo dice en Victoria como que dicen bendecido que si yo que pero hay gente que en lugar de bendecido parece que está bienvencido hay gente con cara de bienvencido gente de velorio gente de pero no es fuera de la iglesia no a mi lo que me llama la atención que a veces encuentro gente que un poquito más le explota la cara de tan seria que está parece ser que hay gente que mientras más serio más triste más quiere llamar la atención de diferente manera nos gusta llamar la atención a mi me gusta llamar la atención pero lo hago de otra manera estén siempre alegres en el Señor puede bailar si puede bailar puede pasar un momento agradable pero siempre en el Señor que no se trata de vestirnos de cristianos en la iglesia y entonces quitarnos esa ropa fuera de la iglesia donde se necesita más a Cristo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia en la casa en la empresa en el colegio en la universidad donde quiera que estemos tenemos que vestirnos igual no hablo de ropa ser cristianos ser verdaderos cristianos auténticos cristianos no importa quien me mire quien me deje de mirar siempre los ojos del Señor están puestos sobre nosotros amén versículo 5 se lo repito San Pablo insiste escribiendo a los filipenses hoy aquí a esta comunidad se lo repito estén alegres y den a todos muestra de un espíritu muy abierto el Señor está cerca no se inquieten para nada se lo repito estén alegres y den muestra lo que ya decía dar testimonio de Cristo en nuestra vida el padre Milano en una de sus frases o expresiones dice nadie puede decir que Cristo es el Señor si no ha tenido un encuentro personal con Él en su vida nadie va a comprender al espiritualizado si no lo está si no ha tenido un encuentro personal con Jesús en su vida la gente no te va a entender pero trata de humanamente naturalmente humildemente darle a entender al otro que Cristo existe que es real que no es una figura que no es un profeta más que no es un invento de la iglesia o de la fe sino que Cristo realmente vive en tu vida y yo decía también el pasado domingo dando este retiro en la cumbre salir a predicar y si fuera necesario decirle algo a la gente ¿cómo se entiende eso? salir a predicar y si es necesario decirle algo a la gente porque hoy hace falta más el testimonio de vida que la misma palabra que a veces se la lleva el viento y a la gente le entra por aquí y le sale por aquí pero el testimonio de vida es el que cuenta dar muestra y esta muestra es precisamente eso vuelvo un poquito hacia atrás a veces creemos que porque muestra una cara triste y me pregunten Erick ¿qué te pasa? creemos que también no van a resolver el problema y es que bueno es que Doña Sufrida está muy metida en la iglesia Don Sufrido Don Lamento hay mucha gente así en la iglesia ¿si o no? entonces uno trata y hay gente perdón que viene al grupo de oración y viene siempre igual y se va peor a mi me llama mucho eso la atención yo soy muy espontáneo trato de que la gente se goce se ría digo cualquier cosa ahorita mami se presentó y digo yo soy la mamá de Erick y yo dije ah porque soy buen mozo lo dijo pero sepa que se rían no es para que crean que yo no no para que la gente se ríe el apóstol insiste estén alegres y muéstrense como tales en versículo 6 antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones y junten a esa petición la acción de gracia a la súplica pedimos le bombardeamos al Señor en el sagrario en la celebración eucarística en el grupo de oración todas nuestras necesidades calamidades quejas y a mi y aquello y porque a mi y porque esto y porque lo otro pero el apóstol quiere que dentro de la prueba dentro de la persecución dentro de la tristeza porque no voy a decir tampoco que cuando estemos siendo probado cuando estemos enfermos quebrantado con un problema económico con un problema en casa no es que tampoco no hagamos de la vista gorda yo no estoy diciendo eso no es que tampoco vengamos a aleluya y alabaré y alabaré no 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 enfrentar la realidad que me toca vivir en el momento que lo estoy viviendo pero constantemente elevando al Señor la súplica y la acción de gracia o sea te estoy pidiendo estoy esperando en ti esperar en el como dice una canción de alguien que no es de nuestra religión pero esperar en ti Señor difícil sé que es pero dice Pablo no lo digo yo yo sé en quien he puesto mi confianza quien dice amén tú has puesto la confianza en el Señor que se te note que se te note si dice una canción secular reír aunque llore en el alma y como te sientes ah pero es que en la iglesia es fácil bendecida bien gracias a Dios te encuentro en la calle te pregunto lo mismo te olvida que yo te lo pregunto en la iglesia y allá fue ay a veces encuentro bueyes si bueyes humanos que dicen yo le pregunto como está llevando la carreta digo la carreta la llevan los bueyes hay otros que son matemáticos que usted le pregunten en la calle como está y te dicen más o menos esos son matemáticos más o menos si hay de todo pero aquí te dicen bendecido y bla 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 parece ser que son solo expresiones parece que son solo expresiones en el templo si o no estoy exagerando pero gracias a Dios no estoy hablando nada más para ustedes sino para lo que son así para lo que van a mirar la grabación no es para ustedes ustedes son diferentes y yo también debí estudiar psicología estén alegres hoy es difícil ver la alegría en el rostro de nosotros porque no nos estamos mirando mucho ya está Macarilla que no tiene harto estamos grabando esta Macarilla pero miren algo que yo he observado nos hemos vuelto más higiénicos usted va ahora a un lugar de comida y te sirven con Macarilla no te escupen la comida para dártela estamos exagerando para limpiarnos la mano y comer y no comer hay gente que exagera que ni siquiera va a comer y también se la limpia yo no entiendo mucho eso pero bien porque eso es bueno hay gente que se lleva mucho la mano a la cara y dicen que son miles y miles de veces el día que nos llevamos la mano a la cara pero hasta de eso hemos aprendido a sacar cosas buenas y positivas y hemos aprendido a vivir con eso y por eso hay muchos que todavía se están muriendo y están yendo al cementerio muertos porque ya ni miedo le tienen hay ahora promociones y perdón que me salga un poquito hay promociones en la radio de conciertos y demás porque estamos en esa época que dicen que van a cumplir con las exigencias del ministerio de salud pero será en la puerta porque después que entra la gente ya no se cumple para nada usted ve que todo el mundo ahí está como un chivo sin ley pegado uno de otro aquí yo veo que estamos separados a pesar de que algunos se han quitado la macarilla pero no significa nada porque siguen aislados mami, Alessandra, sus hijos están juntos se dejaron la macarilla como quiera pero andan juntos y saben si tienen o no andan juntos se conocen bien estén alegres yo quería decir algo porque lo estamos grabando tanto que yo no puedo decir aunque te esté llevando él otro estén alegres una expresión muy dominicana y mi programa sale también en otros países no puedo decirla tampoco tan dominicana pero aquí se dice mucho me está llevando quien me trajo señores cuidado con eso porque somos hijos de Dios y cuando escuchamos eso o cuando nosotros nos acostumbramos o nos acostumbraron a decir que no hay un problema y nosotros los cristianos no tenemos problemas tenemos pruebas diferente diferente nosotros los cristianos no tenemos problemas tenemos pruebas 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 y a veces escucho a la gente yo nunca lo dije nunca creo que a mami nunca me he escuchado decir me está llevando quien me trajo no porque aquí a mí me trajo Dios yo soy hechura de la mano de Dios yo duré nueve meses cuarenta semanas ahí en el vientre de mi mamá que aquí está gracias a Dios dice ella que yo salí antes de tiempo porque desde ahí yo quería salir no sé salí antes de tiempo cuando llegaron para ayudar la verdad ya yo estaba afuera ya yo estaba afuera pero yo de ahí yo sé y estoy convencido que aunque mi nombre es Erick Ramírez no va a decir Erick Antonio Ramírez pegó la cena Rosario Moronda yo sé que mi nombre me lo puso Dios amén soy hijo de Dios hoy vamos a entrar una vez más en el interior y la centraña misma del corazón de Dios para desde ahí tocarlo con nuestra oración con nuestra súplica con nuestra preparación con nuestra perseverancia con nuestro amor aquel del cual reconocemos es el dueño absoluto de todo Dios está hoy más que nunca presente en nuestra vida más que nunca este COVID lo que ha definido la fe de muchos y lo que se han enfriado en la fe ya lo estaban pero ahora consideraron que antes de morirse tenían que gozar pero no como nosotros muchos están hoy usando la libertad de los hijos de Dios para el libertinaje el gozo del Señor no nos debe llevar nunca al libertinaje somos libres Él nos hizo libres no somos esclavos consiguió para nosotros un título hagamos honor a ese título somos hijos de Dios ustedes son hijas de Dios y nada ni nadie le puede quitar ese título a ustedes porque quien lo consiguió fue Cristo Jesús derramó su sangre por ti y por mí Él resucitó está vivo tiene poder y un día dice la Biblia y yo lo creo y sé que usted también le veremos entre las nubes y con Él viviremos eternamente y ya no habrá luto ni llanto ni enfermedad ni dolor ni muerte todo habrá pasado todo habrá pasado si te toca llorar llora dice San Pablo pero llora en el Señor si te toca caer cae con el Señor porque Él te levantará y dice la Biblia que Él mismo enjugará las lágrimas de tus ojos sólo hace falta una cosa clamar al Señor clamar a Dios no importando dónde porque Él no necesita un espacio Él necesita un morante un hijo una hija y Dios está ansioso de hacer milagro no conformarse con hacer cositas porque tú y yo pedimos cositas pedirle a Dios con fe creer en su poder esperar en Él y saber que al final Él tiene la primera la del medio y la última palabra porque sólo Dios basta bendito sea al Señor prepararnos a este acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra vida ha nacido de la Virgen María Dios la ha elegido pero ahora me toca a mí esperar al Señor preparar mi pesebre preparar mi vele preparar entonces la posada que yo quiero y deseo recibir al Señor por lo tanto con ánimo de mejorar todo lo que somos lo que hacemos donde vivimos donde convivimos en nuestros templos en nuestras casas en nuestros trabajos en nuestros colegios en nuestros corazones que no haya un lugar vacío lleno y poseído por el bendito poder del Señor en su Espíritu Santo tenemos que vivir con alegría esta preparación y perdón que otra vez cite mi madre que mi madre todos los años le encanta pintar la casa poner bombillito adornarla comenzó creo que en octubre este año exageró pero todo eso yo lo valoro en ella porque no solo busca que se vea bien la casa física material la veo que trabaja en la iglesia que el médico la manda a reposar con unos estudios que se hace y dice bueno nada más falta un sábado para dar catecismo ya le dije al padre que no vemos en enero pero si hubieran faltado dos seguro va otro y dice voy a dejar el último preparar el camino del señor es precisamente preparar nuestra vida no solo lo externo sino lo interno tiene que llamarnos la atención de saber que necesitamos preparar nuestra vida con alegría para recibir al hijo de Dios nos vamos a preparar bien pregunto nos vamos a preparar bien vamos a tener una diferente disponibilidad para que el señor renazca en nuestra vida escucho que a veces dicen que el señor va a nacer no no ya nació ya nació va a renacer que tan preparado iba a decir limpio pero nunca lo seremos pero que tanto me estoy esforzando que en esta preparación sea digno de recibir al señor eso es mucho que decir hemos celebrado estos días la inmaculada concepción doma de fe católica es sin mancha concebida sin pecado original porque la iglesia enseña y me salvo un poquito porque el que nació sin pecado no podía nacer de una que tenía pecado no entender salmo 51 en pecado fui concebido desde el vientre de mi madre eso no se puede acreditar a Jesús por eso es que María es la inmaculada concepción que no se entendió cuando se le apareció a aquellos niños y todavía no se sigue entendiendo porque nosotros somos muy pecadores y creemos que ella también no no el santo santor tres veces santo el que nació sin pecado ahora si María tenía pecado entonces el que nació de ella tenía pecado y no solo que la Biblia diga que en todo se pareció a nosotros menos en el pecado refiriéndose a Jesús no no es que así es porque recuerda que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre de María adopta la carne los huesos la sangre el cuerpo incluso Jesús era muy buen mozo entonces María era hermosísima era bella porque el que le dio el cuerpo a Dios y de ahí que muchos no lo entienden eso pero ese no es el tema lo que quería decir era que ella se preparó sí claro que sí igual que muchas muchachitas más de su edad de su época pero a ella fue que le tocó como se preparó María y usted dirá ah pero María la elegida la escogida sí pero no fue que ella por capricho de Dios fue elegida no ella tenía el interés el deseo recuerda como va a ser eso si yo soy virgen está comprometida con José pero parece ser ella tenía pensado ofrecerle para siempre su virginidad a Dios no estamos hablando de cualquier muchacha como ahora eso hay que decirlo bajito agradezco infinitamente la colaboración de mis anunciantes para que mi programa hoy quiero hablarte y pueda llegar cada semana a cada uno de ustedes son ellos de la Rosa Instruments instrumentos musicales asesorios iluminación pro audio y taller de reparación se encuentran en la calle Pedro Francisco Bono número 69 frente a la parada de Samana en Santiago República Dominicana con el teléfono 809-276-1716 de la Rosa Instruments Luis Joaquín es coach de nutrición ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona trabaja de la mano contigo la hidratación la nutrición el descanso y el ejercicio síguelo en sus redes sociales como arroba club rayita abajo de nutrición o llámalo al 809-207-0404 Luis Joaquín coach de nutrición porque el ejercicio favorece tu salud corporal dirígete a BioFit RD entrena bien vive mejor avenida Estrellas Adalá Plaza Alejo frente a Pucamaima Santiago República Dominicana llámalos al 809-241-4240 BioFit RD Improficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana 809-583-0028 Improficinas Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en dos locales uno está en la calle Duarte número 37 y el otro está en la calle Antonio Guzmán llámalos al 809-573-7924 y al 809-573-7999 Almacén Peña Peña A y E procederán a laboratorio dental calidad rapidez y servicio prótesis fijas removibles implantes sicconia prótesis libres de metal y mucho más La Vega y Santiago República Dominicana 809-242-4142 809-241-4142 A y E Procerana laboratorio dental Casabe Grumet San José El Casabe Pega Control Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros Tienen dos locales en Santiago República Dominicana en la calle Duarte número 4 Sabaneta frente a la Peyo y en carretera Licey número 10 y medio frente a la escuela Núñez Molina Ambos ya he dicho en Santiago República Dominicana 809-570-7817 y 809-970-5201 Casabe San José Gracias a ustedes que este programa continúa y continuará en el aire porque su colaboración así lo hace posible Que Dios les bendiga Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRT Twitter arroba ErickRamírezRT Dale a me gusta a su página de Facebook punto com slash ErickRamírez También suscríbete a su página web ErickRamírezRT punto com y canal de YouTube punto com slash ErickRamírez Escríbele a su email ErickRamírezRT arroba gmail punto com o Whatsapp 809-299-8338 Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri cumpliendo el mandato del Señor vayan por todo el mundo y anuncian la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor paz, conversión y esperanza a través de conciertos predica y oración de sanación Viva 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 Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402-809-299-8338 y 809-573-7099 o escríbenos ErickRamírezRT ErickRamírezRT y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El poder El poder de Dios se está aquí moviendo Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez El Papa Francisco explica esto de la alegría y una frase tomo de lo que Él dijo el pasado fin de semana Cuanto más cerca está el Señor de nosotros más nos alegramos Cuanto más lejos está más nos entristecemos De verdad A veces yo estoy triste Pero acudo al Señor en mi tristeza y al final tal vez lloro Me siento todavía un poquito triste Termino de llorar Me desahogo y le digo Gracias Señor Me vacié Y me lleno de quien Del que le estoy agradeciendo mis lágrimas Mi soledad Mi momento Pero con quien Recuerda al principio Estén alegres con el Señor Está triste Con el Señor Amén Para terminar y orar un poquito porque quiero hacer oración por ustedes primero antes de ir Cuando viene una visita en esta época cuando viene una visita nos ponemos contentos ¿Sí o no? Si nos gusta la visita porque si no nos gusta y nos enteramos cerramos la casa temprano cambiamos los muchachos ¡Vámonos que viene fulano! Juanita también Y depende si trae Pero hay visitas que sí queremos que lleguen ¿Sí o no? Hay gente que sí queremos que vengan Ya sea de los Estados Unidos Así se dice A Estados Unidos Yo me equivoco mucho como Alejandro y Alejandro y yo nos llevamos bien por eso porque yo me equivoco mucho De los Estados Unidos Estados Unidos Gente que viene de Europa que rinden más pues son euros Hay gente que sí queremos que lleguen ¿Y cómo no ponemos? ¿Y cuándo es? ¿Y cómo tú vienes? Y cuentan los días y las horas y qué bueno y ya viene y pintan la casa hace muchísimo lío porque el que viene trae pero hay que recibirlo dignamente bueno hacemos muchísimas cosas y lo vamos a buscar al aeropuerto ojalá no sea de madrugada porque están atracando etcétera etcétera uno de cualquiera entonces ¿Por qué no ponemos contentos cuando viene alguien? Claro normal ¿Pero qué no podemos olvidar que el 24 de la noche víspera de Navidad víspera del nacimiento del cumpleaños de Jesús recordamos el cumpleaños de Jesús va a cumplir años Jesús al día siguiente y nos juntamos a comer contra la cámara que oíben a uno después que terminemos de grabar yo voy a decir ¿Cómo que nos juntamos a comer? Pero hay gente que termina diciendo ¿Por qué comí tanto? Así que terminamos ¿Y Jesús dónde? Celebramos el cumpleaños de Jesús sin Jesús Eso es como que mamá me diga ellos viven en la vega yo vivo acá en Santiago vamos a celebrar el cumpleaños de Erick y ni siquiera me invitaron oye una cosa loca una cosa loca es lo mismo digo la comparación no pero para que entiendan celebramos a Jesús y a los niños el 24 de la noche ojalá se que era Dios sea un huevo frito un guineo ruido con una tajada de aguacate pero hay que enseñarle que no es la cena que es y si no lean un poquito lo que dice el Deuteronomio lo que hacen los catecúmenos que leen es ¿Qué pasó esa noche? Señores nosotros celebramos esa noche la pascua esa noche es la pascua es la cena del Señor es el paso de la muerte a la vida es la oportunidad que nos dio Dios a través de Jesús de entrar a la vida eterna en lugar de la muerte eterna celebramos esa noche víspera esa noche víspera esa noche de lo que significa abrirse las puertas del cielo cerrada allá atrás en el Génesis es Dios mismo que ha venido a la tierra y muchos dirán pero no fue el 25 la iglesia quiso coger ese día bien así fue y ya punto yo fui a México una vez supuestamente en invierno y yo sudaba más que en verano aquí no se trata de una estación y que Jesús bueno si se cree que viene que Jesús vino para Navidad porque los pastores que estaban cobijados y que había frío entonces se cree se cree además las situaciones que se dieron pero olvídese de que diciembre de que marzo la cuaresma etcétera no se trata sino que la iglesia nos recuerda a nosotros este acontecimiento histórico pero real estén alegres en el Señor pase lo que pase sobre todo hay que decir con este tema que es muy probable que suelte las lágrimas este año otra vez porque tenemos dos años casi dos años con la pandemia y es probable que te acuerdes que por causa de la pandemia se te murió alguien a pesar estás alegre porque estás con el Señor y a fin de cuentas si es normal que te sientas así pero las cosas van a seguir su curso y como dice otra canción nada es para siempre y hasta la belleza cansa por eso me dejé la barba para ver más feo hasta la belleza cansa cierra tus ojos y abre el corazón cierra tus ojos y abre el corazón ¿a quién? a Jesús al Emanuel al Dios con nosotros al que está vivo al que está caminando en esta iglesia cierra tus ojitos y comienza a abrir tu corazón a Él comienza a interiorizarlo a Él en tu vida a verlo a Él a pensar en Él a visualizarlo a Él en tu interior ¿por qué cerrar los ojos? porque así es más fácil mirarlo a Él actuar y accionando con poder con amor con misericordia en tu vida ¿por qué cerrar los ojos? porque es más fácil concentrarte e imaginarte que estás solo o sola en el mundo y que solo te queda Dios y que bueno que solo a veces te queda Dios que bueno que solo a veces te queda Dios porque a Él es que tenemos que acudir nada ni nada en este mundo te va a satisfacer te va a quitar las cosas que en pie te repite te va a funcionar nada de la vida si no es Dios mismo que lo hace porque a fin de cuentas los multimillonarios tienen mucho dinero tienen mucho dinero pero a pesar de eso si no tienen a Dios en su vida si no tienen a Dios en sus corazones no tienen nada absolutamente nada y se sienten vacío ahora ¿qué te atormenta? ¿qué te atormenta? ¿qué te quita el sueño? oye bien ¿qué te quita el sueño? ¿por qué a veces despiertas y ya no te puedes volver a dormir? ¿por qué dices tanto ya no puedo más? hoy el Señor Jesús te dice ánimo que yo estoy contigo tú puedes porque yo estoy contigo porque a veces tú dices ah ¿para qué me voy a levantar? ¿por qué me pasa a mí tantas cosas? pues yo te digo hoy en el nombre de Jesús eres más fuerte que antes porque el Señor porque el Señor permitió las pruebas que están pasándote eres más valiente que antes porque estás a la defensiva eres más inteligente inteligente que antes porque ahora cuentas con el Señor de tu lado y sacas de esos momentos difíciles momentos muy buenos para ti para tus hijos y para tu familia yo sé que a veces tú piensas que hasta Dios se olvidó de ti yo sé que tú vienes hoy con algunas situaciones fuertes en tu vida como mujer como hombre como hijo como hija yo sé que a veces tú dices ay Eri si tú supieras si tú supieras lo difícil que para mí es sonreír porque me pasa tal o cual situación y tú a veces sientes que tu vida no tiene nada de sentido a veces tú piensas ¿para qué nací? ¿por qué estoy viva? ¿por qué estoy vivo? si nadie a nadie le importa si nadie me pregunta pero hoy el Señor Jesús quiere hacer algo hermoso en tu vida hoy Jesús quiere hacer algo grande en tu vida Él quiere irse contigo otra vez porque ya Él vive en tu vida pero Jesús en este momento se levanta y camina hacia ti y quiere extender sus santas y venerables llagadas manos para tocarte y decirte directamente al corazón yo te amo yo estoy contigo tú estás conmigo ánimo pase lo que pase no te voy a abandonar no te voy a soltar cuenta la palabra Marcos 1 40 y ahí había una persona desahuciada una persona repugnada una persona triste una persona inferna una persona que ya nada ni nadie le importaba en ese momento vio que Jesús caminaba por aquel lugar bendito sea el Señor y le digo Señor Señor Hijo de David límpiame límpiame ayúdame sáname tócame el Señor Jesús extendió su mano hacia aquel que le pedía con fe aquel que confiaba con fe extendiendo la mano dijo recibe cuanto tu fe ha creído bendito sea el Señor son muchas las veces que el Señor nos pide muestra de nuestra fe son muchas las veces las que el Señor espera que tengamos una fe firme una fe constante hermano hermana no limites el poder de Dios yo sé que tú crees en el poder de Dios no lo limites no te cierres a soltar de ese rendimiento poder del Señor en tu vida y desde eso no es cierto cópame yo te necesito yo quiero más de ti yo quiero irme lleno de ti llena de ti hermano hermana ahí anda Jesús tocando ahí anda Jesús hablando ahí anda Jesús sigue cantando hoy el Señor sale del salario para tocar nuestras vidas para bendecir nuestra vida oh santo eres Jesús oh bendito seas Jesús sabemos que nos dicen que puedes esperar que ahora estás aquí para hacer de nosotros un hombre nuevo una mujer renueva sabemos en fe que todos tú lo estás haciendo bueno nuevo y muy bien hecho bendito sea Jesús sigue sanando Señor sigue tocando sigue liberando sigue fortaleciendo cambia el tonamento en un baile Señor porque tú puedes hacerlo Señor nada ni nadie en este mundo quitará el lamento pero tú Jesús esta noche puede transformar una tristeza y alegría llevarte de raíz la depresión la soledad la angustia la desoración las noches sin dormir los días sin comer ahora Señor que damos la bella hermosa oportunidad de que nos hagas de nuevo como el hombre en tus manos hace nosotros un hombre una mujer nueva para la gloria y la honra de tu nombre bendito sea Jesús aleluya Dios no te pide nada que no puedas hacer Dios no te pone caras las llevaré Dios solo espera un poco de fidelidad cosas pequeñas te pido que podés observar Dios no te pide nada que no puedas hacer Dios no te pone caras las llevaré Dios solo espera un poco de fidelidad cosas pequeñas que en mí no podemos llevar verdad es esto no entendemos que todo lo que quiere Dios lo que apena es un corazón sencillo que sea agradable un corazón puro que así me ame un corazón sencillo que sea agradable un corazón puro que así te amable hermano hermana la verdad es por lo que le da por lo que le quita alegra hasta ahí por todo lo que ha pasado de año por todo lo que ha dejado la pasada de año alegra de año por lo que haces y por lo que le hagas de ser con él dale gracias a Jesús porque tú tienes fe porque tú crees todavía en el mundo donde muchos llaman la verdad a Jesús porque es único que ama Dios dice Jesús a Jesús en el mundo en el mundo y levanta tus manos y junto en tu humildad levantemos nuestras manos abramos tus labios y le damos dolores a aquel que todo merece alabamos 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 no debe alabamos lo que aún falta para hacer esta noche el alabanza a Dios lo quiere hacer en el nombre de Jesús porque en el alabanza a Dios se sigue para explicar en el alabanza se rompe las maduras en el alabanza se rompe mi cadena en el alabanza se va el demonio se va la enfermedad se va la cordera hermano hermana cuando se movilice pero si tú en este momento comienza a abrir tu boca a levantar tu voz al cielo no te vas como te hace te vas diferente te vas tan formado como el bendito poder de Dios en tu vida porque en el alabanza a Dios se le deja no se le pide Dios y él tiene poder cuando se alaba al Señor un buen miedo será la tristeza en este momento en el alabanza de esta humildad se va el enemigo será un goce muco será será en el nombre poderoso de Jesús Dios alaba 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 abre la boca y alaba alaba tu Dios no te quedes callado la Biblia dice con tu boca entrará la bendición de Dios, aleluya oh bendito Dios, oh bendito Dios alaba, 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 alaba algo grande está pasando, algo está sucediendo hay presencia, hay presencia, hay presencia hay poder, la bendición en el nombre de Dios de Jesucristo, en este momento en esta alabanza, el Señor Jesús se hace presente oh bendito Dios, oh bendito Dios, oh bendito Dios santo, 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 santo oh bendito Dios Dios tiene el control Dios tiene el control a nada le creer, porque de mi vida Dios tiene el control Dios tiene el control Dios tiene el control a nada le creer, porque de mi vida Dios tiene el control Dios tiene el control que viva María que viva la Iglesia Católica que Dios me lo bendiga los quiero, las quiero como si lo hubiera parido yo feliz navidad y un como decía la vieja mía un propingo año nuevo así como él habló así nos sabe a los periódicos el discípulo de Dios que te deja gustar y la presentación es hoy quiero hablarte con Erick Ramírez así mis hermanos y hermanas esperemos a Jesús con alegría este tema que realmente desde acá nos ha llenado a todos a veces la gente cree que solo los predicadores pues llevamos y damos la palabra de Dios y otros la reciben no, también en lo que a mi respecta pues cuando predico cuando hablo de un tema en particular me regocijo me gozo con él recibo mi parte de hecho soy inconforme con las cosas de Dios y trato siempre de recibir al máximo lo que realmente quiero que Dios haga en la vida de los demás esperemos a Jesús con alegría este tema que fue predicado acá en la capilla dedicada al evangelista San Lucas esperando en Dios que también ustedes ahí en sus lugares donde se encuentran hayan podido no solo disfrutar del tema sino haber también aprendido para poner en práctica a lo largo de todo este tiempo que la iglesia todavía nos está invitando a vivir este gozo de la espera del Señor este gozo de poder nosotros experimentar que Dios está pronto con nosotros está cerca de nosotros está siempre atento a nuestras oraciones a nuestra súplica sobre todo como dice San Pablo también a la acción de gracias que Dios espera que siempre agradecidos los cristianos los hijos de él elevemos espontáneamente donde quiera que nos encontremos así que vivamos nuestra fe vivamos nuestra fe en este tiempo que estamos viviendo y que también otros sientan y experimenten lo que nosotros estamos gozando en la presencia del Señor sin más pues esta semana me despido para todos ustedes el programa hoy quiere hablarte uno de los tantos que hemos llevado y realizado durante todo este año que Dios le bendiga y no olvide con Jesús delante y María detrás que sean en mí ustedes su santa y buena voluntad hasta la próxima semana gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte Este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio Calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en dos locales Calle Duarte número 37 Teléfono 809-573-7924 y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y Carretera Licey Kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 Luis Joaquín es coach de nutrición ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona trabaja de la mano contigo la hidratación, la nutrición, el descanso y el ejercicio Síguelo en sus redes sociales como arroba club rayita abajo de nutrición o llámalo al 809-207-0404 Luis Joaquín, coach de nutrición Porque el ejercicio favorece tu salud corporal dirígete a BioFit RD entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Salará, Plaza Alejo frente a Pucamayma, Santiago, República Dominicana Llámalos al 809-241-4240 BioFit RD